Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Hoy vamos a hablar del lore de Warhammer Fantasy y nuevamente vamos a hablar de unos pelirrojos. Pero no de unos pelirrojos cualquiera, sino de los matadores enanos, ¿no? De estos psicópatas, de estos enanos con el pelo teñido de naranja y una cresta llamativa que van con un hacha buscando una muerte gloriosa, buscando pelearse con la bestia más chunga que puedan encontrar para intentar buscar una muerte gloriosa, eso es. Entonces, vamos a explicarlo. Entonces, bueno, los enanos, lo que hay que decir es que los enanos en general tienen un sentido del honor muy obsesivo. Son una raza muy testaruda y muy obsesiva. Entonces, cualquier cosa que afecte a su honor puede llegar a trastornarlos demasiado, ¿no? Por ejemplo, un juramento que no puedan cumplir. Igual no lo pueden cumplir porque físicamente no lo han podido hacer, lo han intentado y no lo han podido hacer. Eso los puede trastornar demasiado. Sí, o que una mujer los haya rechazado, que una mujer enana o cualquier insulto, cualquier ofrenda que no hayan podido vengar. Cualquier cosa de estas a un enano lo trastorna exageradamente porque son una raza muy, muy obstinada y muy obsesionada con los juramentos y el honor. Entonces, cuando un enano se ve en una situación de estas, se une al culto de los matadores. Se convierte en un matador, abandona a su familia, abandona todas sus posesiones materiales, salvo su hacha. Y bueno, se tiñe el pelo de naranja, se arrapa los lados de la cabeza, se afeita lo que son los lados de la cabeza. En el centro se deja una enorme cresta que mantendrá tiesa con grasa de cerdo. Y partirá a buscar una muerte gloriosa, buscando a trolls, ogros, hidras, gigantes o las bestias más peligrosas que puede encontrar para buscar lo que él entiende como una muerte gloriosa. Estos matadores a veces van en solitario buscando esa muerte gloriosa, otras veces se unen en bandas, bandas que pueden pasar a actuar por separado o a formar parte de algún ejército enano como fuerza de choque o incluso alquilando sus servicios incluso a los humanos. Siempre que el trabajo sea lo suficientemente violento para encontrar esa muerte gloriosa. Hay un santuario que es el santuario de Grimnir, gobernado por el matador de más prestigio a día de hoy, que es el rey Ungrim Puñol Hierro, que es el rey de los matadores. Y hay matadores que no siempre están vagando por ahí, sino que a veces van al santuario de Grimnir y se entrenan con otros de su misma clase. Y a veces los matadores de Grimnir, de santuario de Grimnir, al mando del rey Ungrim Puñol Hierro, van juntos a la batalla. Sí, formando enormes ejércitos de pelirrojos, pelirrojos con hachas que buscan una muerte gloriosa. Un matador nunca huirá en combate, nunca, 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 porque básicamente son suicidas, básicamente lo que quieren es morir. Entonces nunca huirán, son muy apreciados en la batalla, en los ejércitos enanos, porque son una fuerza de choque magnífica. Son gente que van a luchar hasta el último enano. Los matadores tienen diferentes rangos en función de su experiencia y en función de las criaturas a las que hayan matado. Los más jóvenes se les suele llamar matatrolls. Y luego los más veteranos, pues, hay diferentes rangos, ¿no? Como mata vampiros, mata gigantes o mata demonios. Pero sí, todos son expertos sobre todo en matar monstruos, porque ya de tanta experiencia que tienen buscando pelea contra monstruos tremendos, pues ya se han estudiado muy bien los puntos débiles, ¿no? De los principales monstruos y las principales criaturas peligrosas. Entonces tienen una gran habilidad a la hora de matar, sí, de matar bestias. Hay matadores que encuentran esa muerte gloriosa bastante rápidamente. Y hay otros que sobreviven a las batallas. Sobreviven a las batallas, sobreviven a las batallas. Se convierten en auténticas máquinas de matar. Y cada vez están más amargados porque no encuentran esa muerte que tan desesperadamente buscan, ¿no? Un ejemplo es el célebre matador Gotrek Gurnison, que busca a toda costa esa muerte gloriosa. Y se hizo amigo del humano Félix Jäger y caminan juntos viviendo aventuras. Y, bueno, han sido los protagonistas de varias novelas ambientadas en este mundo. Y, nada, el pobre Félix Jäger, que es un humano que, de borracho, cuando estaba borracho, le juró a Gotrek Gurnison que siempre le acompañaría para escribir sus memorias, ¿no? Para escribir las memorias de Gotrek Gurnison cuando Gotrek hubiera encontrado la muerte gloriosa. ¿Qué pasa? Que como un enano se toma estos juramentos muy a pecho, no vale con que le digas que no valía porque estaba borracho. Luego te va a obligar a cumplirlo, ¿no? Entonces, Gotrek obliga a Félix a cumplir ese juramento, entonces van juntos por ahí. Entonces, bueno, estos son los enanos matadores, unos perirrojos psicópatas, unos perirrojos suicidas, muy locos. Pero también muy peligrosos. Mejor no meterse con ellos y canalizar sus ganas de violencia hacia que luchen contra bestias peligrosas, que es lo que se les da bien. Entonces, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros para más contenido y recordad que dejad los enlaces a mi blog y de material ahí abajo, www.labluminelespada.es. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.